Diputado José Luis Toledo Medina. Gracias, secretario. Con su permiso, secretaria. Compañeras y compañeros diputados, quiero hacer un poco de énfasis en lo importante que es esta comparecencia, porque no solamente dará cuenta, secretaria, a los quintanarruenses de los resultados, los avances y los retos, y también las carencias que hemos tenido durante esta pandemia y también lo que informa el gobernador en este, su penúltimo informe. Para usted será la última comparecencia ante esta legislatura. Así que nosotros consideramos que CEDESO en esta comparecencia debe ser preciso en cómo ha combatido los indicadores de pobreza, en cómo ha tenido la capacidad de poder enfrentar las carencias sociales que nos llevó esta pandemia, cómo la propia dinámica geográfica del Estado, no es lo mismo lo que sucede en Benito Juárez, en las colonias irregulares, que lo que está sucediendo en los chunes hoy, en Felipe Carrillo Puerto, o en la presumida, en José María Morelos, o en las comunidades de Bacalar, o en las islas, que son sui generis en Holbox, Cozumel e Isla Mujeres. Entiendo muy bien, y hemos seguido las caravanas, las audiencias públicas, todo lo que alrededor de la Secretaría de Desarrollo Social se ha logrado construir a través de un programa bien establecido. Pero también yo quisiera plantearle algo adicional, secretaria. Siempre he creído que los cierres de gobierno, los cierres de administración, no deben de ser ni años hidalgo, ni años de transiciones lentas, torpes o burocráticas, sino deben de ser el último estirón para poder coronar el gran esfuerzo de hombres y mujeres que han hecho de esta Secretaría su casa, que han hecho de esta Secretaría su vida, y que se han entregado a Quintana Roo desde la parte más modesta de un trabajo, de poder ser el chofer que lleva la caravana a las tres de la mañana de Chetumal hacia alguna comunidad de la zona maya, hasta la audiencia del señor gobernador con el ciudadano de a pie. Entonces, yo propongo que esta comparecencia pueda también tener una visión mucho más profunda, porque creo fundamentalmente que lo que CEDESO deje en piso para la próxima administración será importante en la visión de cómo debemos continuar los programas que sí sirvieron, que están evaluados, que sí tienen un rendimiento y que al final de cuentas los ciudadanos quintanarroenses decidan ser el próximo, la próxima gobernadora tenga la capacidad de visualizar una CEDESO caminada, avanzada, con presupuesto y sobre todo con programas que si son medibles, son auditables y si son auditables, tienen sustento. Entonces, a mí me parece que sí podemos hablar de eso, estamos a punto de iniciar la discusión del último presupuesto de esta administración. Este presupuesto, creo yo, debe de tener un gasto social mucho más agresivo, mucho más profundo, un gasto social que permita precisamente eso, una transición ordenada, no solamente en lo político, porque eso sucede mucho, secretaria. Todos se van a la transición política y se olvidan de las transiciones administrativas que son los que hacen que las cosas sucedan, ¿verdad? Y a mí me parece que esta comparecencia debe ir en ese sentido. Yo celebro que mis compañeras y compañeros, el diputado Luis Fernando Chávez Cepeda, con quien comentábamos hace un minuto de la importancia de esta comparecencia, la propia presidenta de la mesa directiva que nos acompaña, Tepi Gutiérrez, y nuestra amiga Paula Pech, podamos tener esa visión de cómo nos sumamos a este gran esfuerzo, porque no todo debe de ser en los cierres de administración, competencias entre poderes, sino sinergias, para que esto sea lo mejor para Quintana Roo. Te agradezco mucho el tiempo de espera y muchas gracias a todo tu equipo por venir. Es cuanto, diputado secretario. ¿Cuál es el siguiente punto del orden del día? Diputado Presidente,